Gerencia de las zonas veredales transitorias de normalización asegura que todo se encuentra listo para la llegada de las FARC. Accidente de la patrulla de policía en San Donabria ha sido falla mecánica. En Consejo de Seguridad, las autoridades en pasto analizaron los nuevos alcances del Código Nacional de Policía. Autoridades anuncian recompensas para desmantelar bandas dedicadas a la venta de sustancias psicoactivas en Arboleda. Grave denuncia en contra del ejército que es acusado de disparar en contra de un grupo de civiles. La Universidad de Nariño fortalece la Cátedra de la Paz en el Encuentro Regional de Instituciones de Educación Superior. Grave panorama presentan varios sectores de la costa pacífica por las inundaciones. En Ipiales, las autoridades realizan una revisión a la utilización de GLP de contrabando en establecimientos comerciales.